muy buenas a todos amigos sean bienvenidos al canal y a la misión número 10 de dmc devil might cry malas noticias bueno comencemos la misión en el capítulo anterior obtuvimos ya lo que era el como el poder de elevación de dante al encontrar a su a su nefilín interior creo que debería ser la la misión en la que nos enfrentamos a box no era un favor no quiero ver mundus destruido y ahora creo que podrías tener una oportunidad lo que te hizo cambiar tu mente tienes razón no eres solo como tu padre también veo tu madre en ti quieres caer mundus muy fuerte esto es lo que mundus tiene poder casi más allá de las limitas pero él tiene una culpa una culpa él tiene una culpa sí su espantosa lilith su espantosa es que él ame a la? ha 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 mundus amor no mi amigo pero Ella ha sido recientemente la cosa más importante en la creación para él. Esto es lo que he visto. Lilith, su esposa, lleva a su hijo, su heir. ¿Quieres que le damos, Mundus? Kill Lilith. Kill el niño. Nada puede le damos más. Se puso turbio el asunto. Uy, ya estamos aquí en gameplay. Es extraño estar... Ok, ya. No puedo saltar. Jejeje. Jejeje. Es muy loco este escenario. Me hejeje. Me hejeje. Me hejeje. Ya está acabando con todas las plataformas ¡Uy! ¡Uy! Empezaron las noticias muchachos Salto aquí, eso Es muy extraño esto Es como estar detrás del logotipo o del interfaz de De las... ¡Uy! Esperen, no voy a hacer que... Ok, ya Pensé que tal vez me podría golpear el letrero Bob Barbas Hey, Bob Put a spin on this Si Ok, me acuerdo que la pelea con Bob Barbas Es relativamente fácil ¡Uy! Salto y... ¡Ya! Listo Tiene que admitir que está genial la idea de... ¡Uy! Acá se me pega De dar ese formato como de televisión, de noticiarios, mientras estamos en el combate Que te cambian la vista, ¿no? Creo que ese es el escenario, sí, el primer escenario, ¿no? Donde nos atacó el punter Donde nos atacó el punter Donde nos atacó el punter Uy, ok Ese es... ...como el más complicado de... De superar Atacamos aquí con La ráfaga Como les dije es un jefe Relativamente sencillo Lo único complicado del jefe Es el esquivar las Es esquivar las Las ráfagas que él tira Pero por lo demás es muy sencillo Y él empezó a matar a la gente Y le miró a mí straight in the eye Y a un punto Y le miró a mí Y le miró a mí Y le miró a mí Y le miró a una chica O sea que me quitan el combo La fuerza de la policía Y el mundo Y el mundo Pero nos vamos encontrar Nos vamos destruir Nos vamos destruir This is Bob Barbas Ya los encontraron Ya los encontraron Just doing God's work Uy Ay no puede ser Perdí el combo Ay no me da casi espacio Acá alcanzó Aunque se llegue en el rango Vamos rápido al siguiente Y muerto Ay el último me quitó el combo Aunque creo que Alcanzó a tener un rango ese Mantuvo el triple S El mayor tiempo posible Y este llegó Bob Le quitamos la segunda cabeza A Mundus Estas son de las mejores Tal vez la mejor arma del juego Y mi opinión es mi favorita Esa es especie de shurikens Aunque olvidé el nombre Aunque olvidé el nombre que tenían Ya te has perdido Para mantenerlos como controlados Poderlos alinear E incluso juntar para Junto con otras armas Que tienes pues Realizar más combos Con esa arma ya quedamos Tuvimos el triple S Es que lo mantuvimos Por gran parte De la combate contra él Pero bueno Excelente amigos Muchas gracias Por haberse quedado Viendo el video Hasta el final Recuerden que si quieren Apoyar el video Pueden hacerlo dejando Un like Un comentario O si desean Suscribirse al canal Son bienvenidos Les deseo a todos Un buen día Y nos vemos En la siguiente misión De DMC Devil My Cry ¡Gracias!